¡Hola! ¡Qué linda! ¡Pero qué linda! ¡Qué linda! ¡Pero estás monísima, linda! Hace mucho que no te veí. Hace mucho tiempo. ¿Cuándo? Hace un año, me parece. Por lo menos. Más o menos. ¿Estás más linda, más flaca? ¿Te parece? ¿Sí? Qué lindo lo que me acabas de decir. Qué recibimiento. Qué bueno que a mí me le dices más flaca. Qué buen recibimiento. Porque es lo mejor, es lo que uno más espera. No estoy más flaca, pero me esperaba que me dijeras algo. Pero te veo barro, ahora. ¿Qué se ve bien el paciente por eso? Hace mucho que no se te ven. Y contame qué has estado, qué se está haciendo este último año que no te veí. Bueno, te cuento. El año pasado estuvimos haciendo La Vereda en Radio Libertad. Sí. Durante todo un año, llegado fin de año, nos saludamos encantadoramente. Nos dijeron que era un programa maravilloso. Cosa que era cierta, esa parte era cierta. Era un buen programa, de verdad. Nos dijeron que sería extraño que no ganáramos un premio con este programa, pero que iban a restringir. La zona de restricción no la especificaron. De modo que, a vida cuenta de los que están en ese momento, que supongo que no serán restricciones económicas porque deben cobrar bien también, las restricciones evidentemente son de otro tipo. Estábamos, lo sabíamos. Sabíamos que era un año electoral, el programa era también de opinión, era una mañana fuerte, que era lo que nos había pedido Román. Pero una vez te dijeron, ojo, se le está yendo la mano. No, no, para nada, en todo el año no. Y en televisión, bueno, desde fin del 91, cosa que también estaba prevista, televisión abierta no. Eso es muy obvio, ¿no? Es como muy evidente. Pero vos te sentís censurada, Liliana, ¿cómo es? Mira, yo no, lo que me siento cursa por otro lado, porque yo le estoy sacando buen rédito a esto. Es decir, estoy creciendo por otro lado, pusimos nuestra productora, que de otros modos, viste, son las cosas que vas postergando. Bueno, la pusimos, estamos produciendo nuestros programas, hemos producido con Nomar el Umbral durante seis meses en cable. Ahora estoy haciendo un ciclo de reportajes que también producimos nosotros. Si no, no lo hubiéramos hecho. Hago cursos, seminarios, estoy haciendo otras cosas. Pero no es que me sienten, estoy. A mí no me gusta usar la palabra prohibición por una cuestión de respeto a los prohibidos de otra época, a los que estuvieron muy prohibidos, que lo pagaron en algunos casos con desapariciones, con vida, algunos se tuvieron que exiliar. Entonces, por una cuestión de respeto y porque las cosas han cambiado ciertamente y no son las mismas cosas, no me gusta usar ese tipo de palabras. Pero yo sabía que iba a ocurrir esto, y evidentemente ocurrió. Sabía que cuando terminara el programa que yo estaba haciendo en el canal, que lo hacía, iba a haber un largo periodo de interdicción en televisión adiata. Y se dio, evidentemente. Pero ¿a quién le puede molestar lo que digas? ¿Tenés idea quién exactamente es? Mira, en ese momento le molestó naturalmente al poder. Y hubo una connivencia por parte del canal, porque si no, el poder solo no puede hacer nada. En ese momento se conoció mucho. Se supo que había un canje de cabezas. El silencio de uno por mi silencio en este caso. Ahora, lo de después, yo no te puedo decir que piense, que Menem y Bausá están todos los días diciendo, cuidadito con contratar a Liliana López-Fuera. ¿Y por qué no? No. ¿No es cierto? ¿Por qué no va? Entonces, como estas cosas siempre necesitan para ser perfeccionadas, o el silencio, o la complicidad, o cuidado, el miedo de otros. O sea, además esto es una cuestión de negocios, de dinero, en fin, el pensar, por ahí le molesta, no nos vamos a arriesgar. Entonces, no podría ocurrir si no hubiera parte del medio, que no es, yo no quiero usar palabras duras, que no es convivente con esto, que no lo favorece. De cualquier modo, esto te lo digo sin queja, ¿eh? Sin este, porque yo lo sabía, esto es una elección. ¿Tuya, es una elección? Es una elección. Yo sabía que si me hubiera ido, eh, dando un portazo, por ejemplo, te va a sacar la boda de plumas y se terminó. Todo esto también se olvida. Hay como una disculpa. El tema es que yo elegí quedarme, mostrando que sí, efectivamente, había censura. Eh, también es eso. Es que molesta mucho, probablemente, que haya alguien que lo dejó en claro. Porque si no, es uno el que queda más en evidencia. ¿Y en estos años recibiste una oferta de hacer televisión, en estos tres años? Mira, la oferta vino por parte de Romay en el año pasado, que después yo elegí seguir en Radio Libertad. Porque la oferta era hacer lo que yo no venía haciendo, lo que no era para mí, es decir, un noticiero que, cuyo estilo era diametralmente opuesto, el del noticiero y el mío, o una columna, este, de opinión, o, este, un papel en, este, en un programa unitario. Este, trabajar como actriz. Eso, y decirte, bueno, que no me parecería mal, ¿no? Si vos te dicen, bueno, mira, este, después de 20 años de profesión, sí, arriesgate con este tema. Si tratás de hacer una buena comedia, tratás de ser un buen unitario, este, pero por placer y por dinero. Si tenés que dejar de ser periodista para cambiar de profesión. No, no me, no, es que no me gustara, es que no teníamos nada que ver el noticiero y yo. Era como juntar el agua y el aceite. O tenía que cambiar el noticiero, tenía que cambiar yo. Yo no estaba demasiado segura de que el noticiero fuera a cambiar, porque además les va bien así. ¿Por qué van a cambiar? ¿Porque llega una conductora con otro estilo? Seguramente. Bueno, así que no lo acepté y me quedé con la vereda, que me pareció de cualquier manera una buena elección. Yo te digo que no hay quejas, además, porque en este caso, además del crecimiento personal, de haber podido poner a la productora, de estar haciendo un sitio de reportaje. ¿Tuviste amenaza? Porque alguien me dijo, pregúntale, ¿tú viste amenaza? Sí, las más bravas fueron hace tres años, cuando me aflojaron las ruedas del auto, te acordás de aquellos episodios, las aflojaron una vez, se aflojaron dos, otra vez se aflojaron las cuatro. Es una cosa increíble, me contaron eso y dije, no puede ser. No, sí, sí, eso pasó, se supo mucho en este, en el 91. Después entraron a casa, bueno, sacaron las cosas que yo había pedido por tele, son poquitas cosas. Y el año pasado, con toda esa seguidilla, ¿te acordás de amenaza? Nosotros no dijimos nada, optamos por no decir nada. Claro, porque además si no les dan... Sí, sí. No amanece, terminás dándoles promoción, viste, cualquiera llama. Así que fue atendiendo más los llamados. Con la muerte va brutal. ¿Me qué? Me va a barro. Me va a barro. No, me está prácticamente resistiendo. ¿Cuánto hace que te casaste bien? Casi tres años, casi tres años. La familia está bien estructurada, está avanzando bien, y además con algo más importante, ¿no? Todavía, porque, inserto en esto que estamos hablando, vos pensá que en los momentos en que son muchos los que se corren de lugar, según, muchos los que se corren de lugar, el que está es él. Siempre tú. Bueno, eso une muchísimo a la pareja. Claro que lucha, se rompe el alma, sostiene la familia. ¿Sabes que me están tocando el piano? Ya tengo que cortar ya, bueno, se me acaba el programa. Pero sé que querés ser mamá también, ¿no? Sí, en eso estamos. Tranquilos. Tranquilos, bien, haciendo un tratamiento homeopático, que es decir, la homeopatía tardíamente, viste, con esas cosas que tiene uno. Liliana, nos gustaría mucho verte en televisión. Lo sé. Susana. De vos lo sé. Mucho, de verdad. Muchísimo, y espero que así sea, porque no pueden pasar esas cosas en esta época, no pueden. De cualquier manera, es preferible sufrir una injusticia y no cometerla. Si no, la buena gente, los que somos buena gente, no soportamos la culpa. Liliana, gracias por haber estado muy bien. Gracias, mi amor. No te vayas. Vamos al corte y volvemos ya. Gracias.